bienvenidos a ciudad trendy en este vídeo te sumergirás en la creatividad y el arte que puedes llevar en tus propias manos si eres un amante de la belleza y la expresión personal estás en el vídeo correcto prepárate para descubrir qué es el nail art y cómo puedes transformar tus uñas en lienzos únicos qué es el nail art de forma rápida y sencilla nail art o arte de uñas en traducción al español es un conjunto de formas creativas de pintar y decorar uñas escapando del esmalte tradicional el profesional encargado de hacer nail art en los salones de belleza es conocido como diseñador de uñas al igual que el maquillaje el nail art es visto actualmente por los jóvenes como una forma de expresar su propia personalidad pero eso no significa que esté restringido para esa audiencia independientemente de tu edad puedes decorar tus uñas como quieras usando tu propio estilo cómo hacer nail art en las uñas para hacer nail art el primer paso es cuidar tus uñas como de costumbre ya sea cortando y limando de una forma de las uñas o quitando superficialmente la cutícula entonces es el momento de comenzar a esmaltar y para esto es posible que necesites materiales como pinceles palitos de uñas esponjas accesorios como pedrería y adhesivos cintas adhesivas esmaltes de diferentes colores base fortalecedora y brillo extra algodón y quito esmalte varían en función de la decoración que quieras adoptar las cintas adhesivas por ejemplo pueden ayudar a la hora de hacer el modelo a la francesa en cuanto a la esponja es indispensable para un degradado los diseños nail art más bonitos ahora que ya conoces que es el nail art vamos a recopilar algunos diseños más famosos y bonitos que puedes encontrar por la red francesas las uñas francesas son las que nunca pasan de moda debido a sus múltiples versiones minimalistas invertidas en negativo con estampados multicolores nacaradas con textura etcétera nave los diseños de estilo naves son un clásico en el nail art se sirven de motivos como emoticones personajes de dibujos animados frutas animales estrellas corazones etcétera minimalistas las uñas minimalistas también son susceptibles de incluir decoraciones del nail art son manicuras con detalles de pequeño tamaño y muy concretos que resultan a veces tan impactantes como las más exageradas por su precisión y ahí lo tienen el nail art es una forma asombrosa de expresión artística y un toque de glamour personalizado que puedes llevar contigo en todo momento esperamos que hayas disfrutado de este viaje a través de la creatividad de las uñas si te ha gustado este vídeo y deseas aprender más sobre técnicas diseños y trucos de nail art asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestros futuros vídeos